Muchas gracias a todas las personas que están viendo. Bueno, ya saben que mi nombre es Angélica Pajés, yo soy desarrolladora UX UI, también soy programadora frontend y bueno, también soy fotógrafa, un montón de cosas. Y bueno, sí, yo vengo aquí a contarles básicamente mi testimonio con esto del código abierto, yo contribuyendo como UXer. Sí, realmente Outreachy a mí me abrió las puertas, fue como esa gran introducción, porque fue una gran introducción al mundo de la tecnología, para las personas que, bueno, capaz no saben muy bien qué es Outreachy. Es como una iniciativa que acerca, una iniciativa para hacer como pasantías pagas, acercando a personas, un grupo muy determinado de personas, porque por ejemplo, personas LGBT, personas de género no binario, mujeres, personas que capaz hayan sido afectadas por alguna cosa que, bueno, socioeconómica de su país, refugiados, este tipo de personas que capaz no tienen las mismas oportunidades, les acercan estas pasantías pagas, que son organizaciones de código abierto, proyectos, en eso está, bueno, Fedora, Firefox, Open Archives, que fue en el que yo participé. Y, bueno, nada, es un proceso bastante meticuloso, o sea, de selección, porque, bueno, si bien acerca oportunidades, también ellos esperan, como Richie, como organización, espera que estas oportunidades vayan a ser aprovechadas. Por eso es que hacen como un proceso tan meticuloso, como seleccionando a ese tipo de personas que saben que van a aprovecharlas, ¿no? Yo, al principio, yo realmente no tenía mucha experiencia en la tecnología, llevaba medio año estudiando, gracias a una serie de becas que la fundación, que es justamente donde estoy ahora, la fundación Todavía es Tiempo me dio para yo poder como aprovecharlas, ¿no? Y, bueno, había estado estudiando desarrollo UX UI, estuve estudiando también A, en A y T, programación front-end, y fue justamente mi profesora, Alena Rey, que ella me acercó a mí, pues, la oportunidad de a Richie, que yo quedé como que impresionada, ¿no? No sabía que era código abierto, apenas estaba viendo React, la introducción de React, cuando ella me mandó esto, como que esto fue una oportunidad gigantesca, y yo dije, bueno, como que voy a ver, voy a, al principio estaba muy dudosa, como de si voy, no voy, me escribo, ¿qué voy a hacer? Entonces, era como que un montón de cosas, y gracias a las personas que estuvieron alrededor de mí, a la fundación Todavía es Tiempo, a mi profesora, a mis compañeras, a mi familia, a mis amigos, que yo decidí como que, bueno, voy a dar ese paso. Y di ese paso, y justamente quedé como, bueno, como la primera fase del proceso de selección. Y en esa primera fase, cuando ya tú pasas, como ya te eligen como posible intern, ahí ya tú puedes contribuir a los proyectos que tú quieras. Y si las contribuciones que tú haces son buenas, trabajas bien con el equipo, te llevas bien, los tutores te empiezan a conocer, entonces te seleccionan como intern, como pasante, ya ahí como que ahora sí, como oficialmente. Y, bueno, esa fase del proceso fue como, bueno, para mí, mucho trabajo, como mucho trabajo, mucho de escuchar, ¿no? Bueno, que realmente yo me enfrenté a desafíos que son bastante parecidos a los de un desarrollador. Esto de que, bueno, ¿por dónde empezar? Me enfrento como un montón de cosas y yo como que quiero ayudar en todo, pero ¿por dónde empezar? Y, bueno, ahí dan como un montón de actividades, mi tutora me dio un montón de actividades para yo, bueno, ir desarrollando. Y yo me di cuenta de que estas actividades que a mí me había puesto a hacer, como hacer, por ejemplo, ilustraciones, GIFs, hacer como un logo para OpenArchive, que eran bastante sencillas, les faltaba algo, como que les faltaba una base. ¿Por qué? Porque capaz había preguntas como, por ejemplo, tipografía, ¿qué tipografía usar? ¿Qué tamaño? Aquí en GitHub dice una cosa, pero capaz veo que es otra. Como que había cierto desbalance, como de cierta desorganización en eso que, bueno, es normal en cualquier proyecto. En cualquier proyecto es normal que existan esos lugares que se pueden mejorar. Y eso fue lo que yo vi, ¿no? Esa, eso que capaz no estaban las actividades que la tutora me había mandado a hacer y que descubrí que podrían ayudar incluso a todo. Pues, podría ayudar a los programadores, a los desarrolladores para saber exactamente cuáles son la tipografía principal, cuáles serían los colores esenciales, para qué función cumplen. Y todo eso se puede hacer con un manual de marca. Entonces, yo hablé con mi tutora, que después descubrí que es la fundadora de OpenArchive. Y menos mal que lo descubrí ahí, porque si no, entonces, como descubrí después. Porque se lo hubiese descubierto en el momento como que capaz me pondría un poco nerviosa, ¿no? Pero, bueno, ella es una persona espectacular, espectacular. O sea, una persona súper alegre. Y, bueno, yo le acerqué esta idea de crear un manual de marca donde podamos, como incluso hacer esas actividades que ella está requiriendo más rápido. Porque otras personas que estaban contribuyendo también, tenían este problema. Y como que eran muy seguido. Quizás no lo decían como, concretamente, necesitamos un manual de marca. Pero estaban esas preguntas que lo hacían ver. Y, bueno, como gracias a esa escucha y a esa, bueno, a tener esa iniciativa, yo pude, bueno, concretar el manual de marca, que todavía está con precesos, pues. Porque ahorita estamos haciendo, bueno, un montón de cosas de OpenArchive. Y manual de marca, bueno, es algo que siempre puede ir creciendo, que siempre se puede flexibilizar. Pero, bueno, son las normas, básicamente, del diseño. Y, bueno, gracias a esa iniciativa de hacer el manual de marca, yo quedo oficialmente intern. Y eso fue espectacular. O sea, yo no me lo podía creer. O sea, una chica que tenía muy poquita experiencia en UX, que tenía conocimientos en programación. Llegar hasta ese punto para mí era espectacular. O sea, fue para mí un logro muy importante. Y no lo pude haber hecho de no ser por tener este tipo de personas tan grandes en corazón conmigo. Y, bueno, nada, para mí después contribuir ya como pasante fue como una experiencia un poco más desafiante. Fue una experiencia más desafiante en el sentido de que, bueno, yo tenía que ser bastante como que selectiva en las noticias que tenía que ver. A mí me tocó contribuir en la parte de redes sociales. Entonces, como crear contenido para las redes sociales. Y necesitaba mi habilidad como UXer como para poder, bueno, investigar. Hacer investigaciones bastante meticulosas como... Porque se tratan en las redes sociales de OpenArchive. Tienes más como muy... Como muy sensibles. ¿Por qué? Porque, bueno, para las personas que no lo sepan, OpenArchive es una organización que básicamente tiene una app que se llama Save que las pueden descargar, está disponible, que encripta datos, guardas, archivos o multimedia de violaciones de derechos humanos para luego presentarlos y que, bueno, presentarlos como evidencia formal. Y, bueno, generalmente esta multimedia se expone a censuras, se expone a, bueno, que la web es un sitio que a la vez es muy maravilloso, muy abierto, cambia vidas, pero también, bueno, puede ser utilizado para un tipo de cosas que no corresponden, que no son legales. Y, bueno, nosotros todos nosotros somos... O sea, todos nosotros que tengamos un teléfono podemos ser activistas, podemos tener una voz. Nuestras voces importan hoy en día. Entonces, bueno, yo tuve que cambiar como un poco mi estilo de vida, de no escuchar noticias, de estar alejada de esas cosas, a activar esa sensibilidad en mí de, bueno, como que las noticias me afectan, pero gracias a esa sensibilidad ir como por el lado de la empatía. De, bueno, ¿qué es lo que esta comunidad realmente necesita? Esta comunidad puede ayudarse por OpenArts, puede ayudarse por Save, puede... ¿qué puedo hacer yo? Y al yo sentir que estaba poniendo mi granito de arena, como que a mí me motivó más. Entonces, esto de escuchar, para mí es súper importante. O sea, esto de escuchar cuáles son las necesidades, es lo que a mí realmente como que me ha abierto las puertas, ¿no? Escuchar las necesidades, ver qué es lo que yo puedo atender. Y nada, es como que ahora, ahora es como todo el mundo, todo el mundo que se ha abierto en cuestiones de la tecnología. La tecnología tiene muchísimas ramas, hay muchísimas cosas que mejorar, sobre todo en estas cosas del código abierto, en estos proyectos, que son impresionantes, manejados por un equipo que es como increíble. O sea, las familias que se arman con código abierto en Outreach, y se armaron familias increíbles, y conozco personas espectaculares que me van a quedar para toda la vida. Es como, para mí, una de las cosas más valiosas. Y yo poder ayudar desde ese lado a la comunidad es, bueno, increíble, la verdad. Bueno, yo actualmente estoy trabajando como profesora de tecnología para, bueno, para la fundación, que a mí me dio todas estas oportunidades de poder estudiar desarrollo UBEX UI, de poder, bueno, aprender programación. Ahora estoy trabajando como profesora de tecnología, acercando también a jóvenes, bueno, estas oportunidades que yo, bueno, a mí se me presentaron y las aproveché. Y, bueno, también estoy trabajando, como bien saben, para Open Archive, como diseñadora gráfica. Y, bueno, también estoy estudiando esto de Full Stack, porque me interesa mucho la programación. O sea, como que me llaman la atención estas dos cosas. Y está muy bueno porque, como UXers, nosotros tenemos que conocer las dos áreas, ¿no? Yo pienso que uno sí tiene que tener un buen conocimiento, pues, de las dos áreas. Por lo menos es mi, mi, ¿cómo es? Opinión personal con respecto a esto. Porque te abre un montón de puertas. Y, sinceramente, tener esta visión, esta doble perspectiva, y poder saber cuáles son las necesidades de los desarrolladores, a la vez cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son las necesidades del consumidor. Todo eso ayuda a la experiencia de usuario. Porque la experiencia de usuario no es nada más la del consumidor. Es todo el equipo. Y todo el equipo, en código abierto, el equipo es como de las cosas más importantes. Arita Luis está preguntando cómo fue la experiencia, el resolver el primer issue, y si fue complicado. Y, realmente, que la experiencia de resolver el primer issue, a mí, bueno, fue como que los issues eran como bastante generales. A mí me los hacían ver como bastante, bueno, es, pasa esto. O sea, no era como que, bueno, necesitamos ayuda en tal cosa, sino que simplemente pasa esto. Yo, generalmente, me tenía que como que poner a ver, como a descubrir esos issues, más que nada. Como que me tocaba a mí descubrir, hey, pasa esto, hey, esta otra cosa, hey, tenemos un problema aquí. Como que yo era la que buscaba esos issues. Y a la hora de resolverlos, bueno, yo el primer issue que hice, si mal no recuerdo, fue, bueno, haciendo estas cosas de redes sociales, de contenido para las redes sociales. Entonces, me puse, pues, a investigar acerca de SAFE. Lo que más hice fue investigar acerca de SAFE, que es lo que hacía, porque yo, como les dije, tenía muy poca experiencia. Código abierto sabía muy poco. Código abierto casi nulo. Entonces, me tocó investigar y como crecer en ese sentido para después poder hacer excelentes posts para las redes sociales. No me acuerdo exactamente cuál fue el post, el primer post que empecé a hacer, porque es como que hay muchísimos. Realmente como que quisimos aumentar el ritmo de la producción, este, del contenido para las redes sociales. Y, bueno, me tocó como ir empujando. Hay otra pregunta que dice, ¿qué opinas sobre los sistemas de diseño y qué recomiendas para integrarlo al manual de marca? Esto es muy importante. Los sistemas de diseño son súper importantes. ¿Por qué? Porque, digamos, al tener un sistema, un sistema de diseño básicamente sería como una serie de normas o una serie como de convenciones que facilitan el diseño, facilitan el desarrollo web. Entonces, al tener la base, o sea, el sistema es la base, porque del sistema parte todo. Entonces, al tener ese sistema de diseño, esa manera de ver las cosas, esa perspectiva, esas convenciones, puede uno empezar a crear. Entonces, a partir de allí empezar a crear. Para mí es como, en cuestiones de diseño está, y en realidad en toda la vida, en cosas de la vida, como que está muy bueno tener como la caja y tener las normas, saber cuáles son las normas, y después empezar de ahí a crear. Y si hay alguna norma que de repente no aplica, entonces ver de cambiarla, poder hacer ese progreso, ¿no? Y, bueno, para integrarlo al manual de marca, yo en los sistemas de diseño puse todo. O sea, toda la información que yo vi necesaria, sobre todo para código abierto, porque alguien entra al equipo, hay que introducirlo con un manual de marca, para mí es una de las cosas que es importante hacer. Y que tenga las especificaciones y todo el uso de este sistema, sirve para esto, este botón sirve para esto, es como súper importante, porque así la persona ya tiene una idea. Esa persona nueva que empieza, ya tiene una idea de qué es lo que se hace, ¿no? Y, bueno, realmente es súper importante el sistema de diseño, y yo pienso que poner todos los detalles necesarios, incluso si son detalles que tienen que ver con esto, del desarrollo web, está muy bueno, está muy bueno porque así se facilita y avanza más rápido el proyecto. Y, bueno, se dan 10 minutos. Bueno, bueno, si no hay alguna pregunta pendiente, porque vi que estaba ahí mandando el chat y como que me fui viendo el chat por un momento. Sí. Bueno, es que bueno que no hay preguntas pendientes. ¿En tu labor como diseñadora UX te encargas también de redacción de textos, además de diseñar? Sí, sí. A mí me, y sobre todo en inglés, bueno, yo tuve que también reducir algunas cosas, algunos documentos como a español, pero más que nada en inglés, crear los captions para las redes sociales y ese tipo de cosas, que es donde OpenArchive más necesitaba, como mi ayuda, como UXer, en esto de, bueno, la investigación, de esas habilidades de crear. Era como el clavo que capaz ellos me querían más. Bueno, tenía que redactar textos y ahí tuve que mejorar un montón mi inglés. Entonces, para mí, les digo a todos, todos, es súper importante, súper importante que aprendan inglés. O sea, es, así sean UXers, así, en desarrollo web se necesita el inglés, pero un inglés básico por lo menos. Pero como UXers también, o sea, el inglés abre un montón de puertas y tener un inglés fluido es súper importante. Y sí, hay redacción de textos también. También está una rama del desarrollo UX UI, que es el UX Writing. Y hay personas que se especializan en los textos, en la experiencia de usuario y ese vocabulario que se tiene que utilizar. Justamente, el vocabulario de Open Archive es un vocabulario muy específico. O sea, esto del activismo, de tener cierta sensibilidad a la hora de abordar un tema, porque hay algunos temas que son sumamente difíciles, ¿no? Y hay que buscar un montón, hay que como que salir de la caja, ¿no? Pues sí, es súper importante. Entonces, sí, las personas que estén empezando apenas como a contribuir, tengan en cuenta eso, ¿no? Buscar ese tono de voz que también está incluido en el manual de marca es como clave, clave. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Nos quedan unos minutitos? Sí, hola, Angélica. Nos quedan cinco minutos más. Tenemos una última pregunta. Nos pregunta Pablo, Pablo Martínez, si tienes, además de lo que has comentado, si tienes algún otro consejo para desarrolladores web que quieran empezar a colaborar en proyectos de código abierto. Sí, es que tengo muchísimos consejos. Sí, 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 un montón. O sea, que se atrevan, que se atrevan, que no lo piensen mucho. O sea, atrévanse a contribuir porque van a empezar a aprender un montón. O sea, el aprendizaje que se tiene con el código abierto es increíble, es increíble. O sea, te abre la puerta al desarrollo, te activa esa iniciativa, ¿no? Y son para personas muy apasionadas, ¿no? Y para mí el código abierto. Entonces, sí, ser apasionados, tener esa atención al detalle, que es muy importante. Y como desarrolladores web, pues sí, tener en cuenta también, les digo, como UXer, tener en cuenta la experiencia del usuario, facilitar los procesos, que mientras más fáciles y más sencillos sea el proceso mejor y darse cuenta que también, bueno, en esto de la accesibilidad, que capaz se deja un poco de lado en el desarrollo web, es súper importante. Para mí es como clave saber de accesibilidad y es algo que se habla mucho, pero se pone muy poco en práctica. Entonces, como tener esas cosas en cuenta, clave. ¿Crees tú que por su naturaleza en el open source se haga un poco más de énfasis, por su naturaleza y énfasis a apertura, se haga un poco más de énfasis a accesibilidad en proyectos open source que en proyectos de código cerrado? Sí, yo pienso que que depende del proyecto como tal y de cómo se vaya liderando ese proyecto, porque, bueno, ahí es donde yo pienso que más diseñadores UX y UI deberían estar participando, ¿no?, en estos proyectos de open source, porque si hay ese apoyo, si el proyecto va guiado y va pensando en la accesibilidad, en que no todas las personas somos iguales y percibimos el mundo de manera igual. Si se tiene esa conciencia, entonces sí, depende de un montón del proyecto y de las personas que estén en el equipo. Perfecto. Bueno, pues creo que de hecho ya agotamos nuestras preguntas y nuestro tiempo, a ver, déjame ver, creo que nos están llegando, tengo un par más de preguntas pendientes. Uf, una, no sé si haya una respuesta sencilla o rápida, pero es, ¿cómo encontrar proyectos open source? Bueno, eso es muy difícil, pero a la vez, o sea, de responder como cortito, pero, chicos, postúlense para a Pritchi, o sea, tengan fe en ustedes mismos, tienen que saber inglés, por lo menos así fue como yo comencé, eso es lo que les puedo decir, como que, por allí pueden empezar, este, buscar por internet, tengan curiosidad, o sea, yo les digo, un buen desarrollador tiene que saber nuclear, entonces, por allí ustedes van buscando y pueden ir encontrando, bueno, OpenArchive está con sus puertas abiertas, ¿no? Este, somos un código abierto también, pueden meterse por allí, o sea, por eso es open source. Sí, justamente, y ahí, digo, complementando lo que comenta Angélica, creo que Outreach es un buen punto de entrada porque te conecta con distintos proyectos, aquí en el mismo COS tenemos charlas y talleres sobre distintos proyectos, entonces, chequen los talleres que tenemos y vean si pueden colaborar en alguno, y si no, pues, digo, hay proyectos de open source para cualquier cosa, entonces, cualquier interés que tengan si lo suyo es la robótica, el desarrollo web, el, no lo sé, este, hacer medicina, en uno de los proyectos, uno de los proyectos de Outreach y había uno que yo participé pero no quedé porque, o sea, estaba como, me ganó más Open Archive en esto de la justicia y, bueno, este, de la ciberseguridad y todo, todo esto, pero había uno de medicina, o sea, una locura, pueden, es como que hay un mundo increíble por descubrir, la verdad. Sí, justamente, entonces, los invitamos a que chequen de lo que hay, les interesa, los temas que les interesen, pues, busquen y seguramente va a haber proyectos de open source y si no los hay, creen el suyo, levanten uno y, este, y seguramente encontrarán otras personas interesadas en ese mismo problema. Pues, muchas gracias, Angélica, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos también esta otra perspectiva fresca y, a lo mejor muchos de los que estamos aquí tienen esta noción, ¿no? De que para contribuir en proyectos open source tienes que ser un súper desarrollador programando desde que tenías cinco años. No, 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 que puedes ver la matrix y no, realmente no. Es así. Es que, generalmente, los issues son también, uno empieza por cosas chiquitas, ¿no? Los issues son como que este botón no está alineado, tienes que alinearlo. Entonces, ese tipo de ellos que son chiquitos y uno tiene que celebrar sus logros chiquitos, ¿no? Como, bueno, alinear este botón para nada en la espalda. O sea, a veces alinear un botón no es tan sencillo. Y, bueno, poquito a poco uno está en su proceso. Sí. Bueno, pues, muchas gracias, Angélica, y continuamos con la siguiente charla. Quédense aquí y ahorita en unos minutos los jalamos a la siguiente charla. Gracias, Angélica, que estén bien todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, nos vemos.